Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. La Santa Reformadora del Carmelo, que a pesar de incomprensiones y resistencias, influyó decisivamente en la renovación de la Iglesia en España. La monja inquieta y andariega, fundadora de conventos, ciudades y pueblos de las dos castillas y de Andalucía recuerdan su paso. La insigne escritora, maestra de vida cristiana, proclamada como doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en 1970. El Papa Pablo VI en 1970 murió en Alba de Tormes al anochecer del 14 de octubre de 1582. El pueblo de Dios cuenta su sabiduría. La Iglesia pregona su alabanza. Su fama vive por generaciones. De pie recibimos al presbítero Víctor Quintero, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Ofrecemos la Santa Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos Monseñor Mario y Juan Alberto, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano. En acción de gracias por los 50 años de David Colmenares, por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Fray Néstor Rivera, por todas las benditas almas del purgatorio. Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Luis Santos, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda, por los que estamos aquí, por cada uno de los que, a través de la radio, de las redes, siguen la Santa Eucaristía, para que este encuentro con Jesús fortalezca y anime nuestra fe en el camino hacia la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor, Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente, estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios, con humildad, nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu, impulsaste a Santa Teresa de Jesús, a renovar en la iglesia, la vida religiosa, concédenos por su intercesión, un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana, y de servirte con alegría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad, sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más, den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Durante estos días y todo el año pero en el mes de octubre la Iglesia nos invita a usted y a mí a todo bautizado a orar por las misiones es el mes de las misiones y todos nosotros los bautizados somos invitados somos llamados a proclamar la buena nueva somos invitados a anunciar a Jesús y a quienes debo predicar yo a quienes les debo yo llevar el mensaje de salvación la predicación cierto que a la persona primera que yo debo evangelizar es a mí mismo pues nadie puede dar lo que no tiene y cada uno da lo que lleva en el saco si lleva cosas buenas dará cosas buenas si lleva cosas malas pues dará cosas malas pero el mensajero de Dios no lleva en el saco cosas dañinas no lleva en el saco cosas malas porque no ha recibido de Dios maldad sino dice la misma palabra ha recibido de Dios el bien y vio Dios que todo era bueno y una de las cosas más bonitas en el mensaje de la evangelización es el encuentro personal con nosotros mismos y la intimidad nuestra con Jesús ahí está el secreto de la santa de hoy a la cual pedimos santa Teresa ella sin salir a campo de misión más encerrada allí en un monasterio ofrecía a Dios su corazón y ofrecía a Dios su vida por el bien de la humanidad santa Teresa nos invita a usted y a mí que el encuentro con Cristo Jesús no es fácil el encuentro con el Señor debe ser cada día más trabajado esta santa pasó más de 20 años trabajando allí en una vida interior del espíritu y se sentía seca en el espíritu incluso le llegó hasta reclamar a Dios el por qué la trataba así así trato a mis amigos le dijo el Señor a santa Teresa y la santa sencillamente le contestó si trata así para qué amigo para qué enemigos vea que el camino de los santos está marcado por una lucha interior por una evangelización interior y por una conversión interior es decir del alma del corazón una vez que yo descubro a Dios en mi vida una vez una vez que yo alcanzo el tesoro de Dios en mi en el paso por la vida es decir una vez que yo alcanzo la paz la alegría el perdón y saboreo las cosas de Dios ese ese gran tesoro lo comunico a mis hermanos y allí está el secreto más bonito lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura buscar el reino pero donde debemos buscar el reino de Dios es tal vez la pregunta para usted y para mí y Jesús no dice en su palabra el reino de Dios está dentro de ustedes que es algo muy hermoso muy bonito el reino de Dios ha llegado a ustedes y el reino de Dios está dentro de nosotros vea que una vez que nosotros hemos sido bautizados y participamos de las cosas de Dios en la tierra siendo hijos y heredero de las cosas suyas pues ya somos partícipes en la tierra de las cosas divinas y entonces la palabra nos invita a usted y a mí a ir gozando a ir gustando a ir saboreando en esta corta vida lo bonito de Dios cuando lo bonito de Dios entra a nuestras vidas nuestra vida nuestra vida está llena de alegría nuestra vida está llena de gracia porque es Cristo el que conduce nuestras vidas ya no somos nosotros diría Pablo es el Señor el que está en mí el que conduce nuestras vidas por eso cuando la iglesia nos invita a nosotros a la evangelización a la misión una vez descubierta en mí la gracia del evangelio lo comunico al vecino al que está a mi lado y con ese que está a mi lado hago una vida cercana a Dios y entonces crezco en Dios crezco con el hermano crezco en la iglesia y proclamo al mundo la grandeza de la salvación alguien que no experimenta a Cristo en su vida no puede anunciar el evangelio de una forma libre una de las cosas que a usted y a mí nos invita hoy la palabra es hacer testimonios de ese Dios en la tierra por eso hoy cuando usted y yo escuchamos y celebramos y compartimos con Santa Teresa el mensaje de la salvación vea que es difícil a veces y las las trabas del demonio las trabas de Satanás que nos impiden muchas veces a sentir la alegría de Cristo en nuestras vidas a Santa Teresa dice allí en su confesionario que a ella la encerraron y una de las cosas que decía la santa esta santa de Dios a veces hay que temerle más al convento que al infierno junto hay que tenerle más miedo al convento que a todo el infierno junto decía la monja y por qué diría Santa Teresa eso porque los que ponían más trabas a la oración a la evangelización eran sus propias compañeras las compañeras de camino aquellas otras religiosas y vea que sin embargo ella sin importar las trabas donde le colocaron su corazón estaba anclado y estaba fico en las cosas del Dios Altísimo sabía bien la santa que de Dios había salido en Dios estaba y hacia Dios marchaba y entonces quería de una forma gastar su vida y gastar su sangre y su alma en anunciar a su amado ahí está la grandeza del alma anunciar a Jesús cuando usted y yo descubrimos esto y descubrimos a Cristo en nuestras vidas nuestras vidas se van transfigurando nuestras penas se van acabando incluso vea lo que nos dice la religiosa a usted y a mí las penas de este mundo nos sirven y son como perlas finas la cual pule nuestra alma para encontrarnos con el creador para encontrarnos con el salvador vea que los santos a usted y a mí nos muestran no camino fácil seguir a Jesús no es fácil seguir el camino de Dios exige pues la palabra no lo dice renunciar hasta nosotros mismos morir a nosotros mismos y para poder crecer en el evangelio del Señor pero algo más hermoso algo más bonito no es la cosa de la tierra que tenemos sino la esperanza en lo que no vemos y donde colocamos el corazón y donde colocamos nuestras vidas sabiendo que lo terreno es momentáneo lo terreno es pasajero y que nuestra gloria futura está junto a nuestro Dios esto no lo muestra el mismo Cristo y no lo muestran los santos en su camino abandonarnos en las manos del Señor abandonar todo en las manos de Jesús y pedirle al Señor que si en alguna cosa yo puedo servir y ayudar para que su palabra se extienda en mí y en mis hermanos y en mi comunidad y en el mundo si puedo ser instrumento de anuncio del evangelio entre los hombres pues darte gracias por tomarme en cuenta en tan grande misión llamado usted y yo en este mes de octubre a ser evangelizadores vea que uno de los una de las cosas que debemos dar gracias a Radio Natividad escuchamos a veces nosotros yo he escuchado a mucha gente y de lejos que me dicen padre yo escucho todos los días la Santa Misa por la radio yo participo del Santo Rosario por la radio yo estoy pendiente me decía alguien estos días yo desde que conecté a Radio Natividad ya la buca del radio no se mueve todo el día está la radio encendida no coloco otra emisora pues junto a la radio yo he ido creciendo en las cosas del Señor y me han ido evangelizando cosas que yo no sabía a través de la radio de la misa de los padres de los que hacen los programas he ido creciendo en este camino de Dios vea vea que Dios Dios nos muestra a nosotros los instrumentos Dios nos presenta a nosotros los medios Dios nos coloca a nosotros las herramientas para que nosotros vivamos el gozo del evangelio el gozo de Dios en nuestras almas el gozo de Dios en nuestras vidas este tesoro tan hermoso y tan bonito tan grande y tan santo que no hay precio ni hay oro alguno que lo pueda cancelar el tesoro de Dios es impagable nadie puede cancelar el tesoro de Dios una vez descubierto el tesoro de Dios en nuestras vidas pues vea lo que dice el evangelio vamos compramos el campo y nos quedamos con el tesoro y es el gran tesoro que nos brinda no solamente la alegría el amor todas las cosas del Señor en la tierra sino también junto a él en la eternidad mes de las misiones mes del trabajo del evangelio mes de descubrirme y descubrir dentro de mí el reino de Dios y una vez proclamado dentro de mí y abriendo paso al evangelio comunicarlo al que está a mi lado y el que está a mi lado lo coloca al otro lado y se convierte en cadena de santos ahí está el misterio bonito del que no se encierra en sí mismo de una forma egoísta sino que se desprende de sí mismo para que el reino llegue a todos Santa Teresa ejemplo para nosotros la palabra de este día usted y yo la hemos escuchado la hemos saboreado la hemos gustado y vea que San Pablo nos dice a usted y a mí algo tan hermoso Cristo nos ha liberado para que seamos libres vea que palabra tan hermosa de Jesús Cristo nos ha liberado para que seamos libres conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud que cosa más maravillosa ya usted no es un esclavo ya nosotros no somos esclavos del demonio no somos esclavos del diablo Jesús con el precio en la cruz derramando su sangre ha cancelado el antiguo pecado Jesús ha cancelado toda mi deuda ante el eterno padre y me ha dado la libertad es decir me ha sacado de la esclavitud de donde yo estaba para que yo sea libre lo que pasa hermanito mío es que nosotros a veces nos gusta y a veces nos 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 gusta pues estar en una vida de esclavitud usted y yo a veces nos gustamos a veces quedarnos en esa vida de esclavitud de muchas veces hacernos daño de hacer daño esclavos de no de no participar de la alegría de ser libres y vea que el el alma libre es como el aire que va y viene es decir nadie le puede amarrar si cristo ha cancelado por mí para mi libertad y ha pagado por mí al eterno padre el 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 ha perdonado mis pecados pues dice hoy cristo no nos quiere esclavos sino nos quiere libres y dice el salmista señor ten misericordia de mí señor ten misericordia de mí tú mejor que nadie conoces mi vida tú mejor que nadie conoce mi camino tú mejor que nadie conoce mi corazón y mi alma y entonces el salmista exclama señor ten misericordia apiádate de mí señor ten misericordia de mí y en el santo evangelio hoy de san lucas nos muestra el señor y nos invita a reflexionar en dos cosas la vida exterior y la vida interior dos cosas para usted y para mí los que estamos aquí en la iglesia los que a través de la radio nos siguen a través de las redes dos palabras de la vida inter de las cosas externas y de las cosas internas eso nos invita también a nosotros a ir fortaleciendo dice Jesús ustedes por eso le dijo ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato en cambio el interior de ustedes se está lleno de robos y maldad san agustín decía lo siguiente él decía estas palabras lo exterior muestra lo interior y lo interior muestra lo exterior Jesús hace vida estas cosas estas palabras o san agustín hace vida estas palabras veamos estos fariseos limpian dice el evangelio por fuera las cosas por fuera pero por dentro están llenos de robo y de maldad vea que dice la palabra el hombre mira la parte externa el hombre mira lo exterior más Dios más Dios mira es el interior el corazón del hombre Dios no mira las bueno también Dios lo ve todo pero vea mientras el hombre gasta tiempo en lo exterior Dios mira es el corazón del hombre cuando ha elegido a sus apóstoles cuando eligió a Moisés cuando eligió a David vea que ahí aparece la palabra Dios mira es el interior el corazón por eso Jesús que los conocía pues le saca en cara a estos fariseos lo que dice el evangelio del día de hoy por fuera pulen las ollas por fuera todo hermoso por fuera todo bonito por fuera todo elegante por fuera una maravilla pero por dentro están podridos y como decirle a Dios que no cuando nos conoce y sabe mejor lo que hay dentro de nosotros por eso a Dios es imposible mentirle por eso a Dios como le decimos a Dios que no pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos ayude a sanear nuestros corazones a sanear nuestro espíritu a sanear por dentro nuestro cuerpo veamos que nosotros a duras penas vemos la parte externa pero por dentro nosotros no nos conocemos vean nuestras enfermedades nuestras luchas pues tenemos que hacernos exámenes médicos para podernos ver mientras que Jesús nos ve y nos conoce pidámosle al Señor que nos ayude a ir interiorizando y trabajando nuestras vidas nuestras almas nuestras mentes nuestros corazones que sencillamente sea Dios el que nos ayude cada día a crecer en las cosas suyas no tantos estar perfectos por fuera sino más estar lindos hermosos y puros por dentro que seamos agradables a Dios allí es donde Dios habita y es donde Dios más se goza vamos a hacer la oración de los fieles elevemos nuestra oración en acción de gracias por los 50 años de David Colmenares para que el Señor los bendiga lo acompañe lo favorezca siempre roguemos al Señor por el eterno descanso del presbítero Steven Jarney Fray Néstor Rivera por todas las benditas almas Domitira del Carmen Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernilla Luis Santos todos nuestros familiares amigos conocidos también por Gladys Elena Mercedes Guadalupe roguemos al Señor oremos también por todos los enfermos por todos aquellos que a través de la radio de las redes siguen la Eucaristía diaria para que sintamos la alegría de ser misioneros la alegría de anunciar a Jesús en nuestros hogares en nuestras casas especialmente en nuestras vidas en nuestros corazones para que esa palabra de Dios nos ayude a todos a alcanzar la vida en Cristo la santidad roguemos al Señor roguemos al Señor vamos a orar por cada ser humano que pisa la tierra especialmente por aquel hermanito nuestro que tuviese mayores dificultades mayores mayores problemas para que la gracia del Señor en este día le fortalezca roguemos al Señor por nuestras familias para que sean bendecidos grandemente para que Dios bendiga nuestros hogares nuestros amigos nuestras parroquias roguemos al Señor oremos por el Señor Vladimir por su esposa hijos por todos aquellos que junto a ellos hacen vida en la radionatividad evangelizadores misioneros del reino para que la gracia de Dios y el Espíritu Santo los asista siempre y anuncien a tiempo y a destiempo la palabra divina roguemos al Señor en su corazón cada uno le pedimos a Dios Dios conoce el interior dice la palabra el exterior lo vemos pero Dios te conoce por dentro que le pedimos a Dios en este día cual es nuestra pregaria que quiere dejar en manos del Padre escucha Padre bueno la oración de este tu pueblo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a él el Señor el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa y el perdón y en el vino hay pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino hay pan su corazón dad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor es la de sus manos que se ha sacrificado para acepta Señor los dones que te presentamos y concédenos celebrar esta Eucaristía con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús se consagró a tu Hijo y al servicio de la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en las alturas oh sana oh sana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en las alturas oh sana oh sana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes no 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en nuestros corazones, oramos por nuestros difuntos, cada uno en su corazón. Vamos a recordar a nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, nos damos como hermanos un saludo de paz, Señor Jesucristo, que nos damos como hermanos un saludo de paz, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Dios al mundo, y a su único Hijo, Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna. Y para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia. Mi alma está vivo, está presente. Mi Dios es real. Y yo le adoro, reverente. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, todos nuestros familiares, amigos, conocidos, los que en el día de hoy partieron a la casa del Padre, para que la misericordia del Señor les alcance a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Cantaré tu misericordia, Señor, eternamente y proclamaré tu fidelidad de generación en generación. Oremos, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, que, a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar la maravilla de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Nos consagramos a la Virgen Madre, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no lo dejes, Madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de miseria, tú eres flor, eres el Señor, te dejaste acariciar por su amor. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.